Hoy, para la iglesia ortodoxa, es santa. Es una santa, no me extraña. O sea, Teodora es santa, y su festividad me parece que es el 14 de noviembre. Santa Teodora, pues tiene un buen gusto. Es santa Teodora. Es bonita, o sea, yo gusta a Santa Teodora. Pero Teodora fue una mujer espectacular. Espectacular. En todos los sentidos. Una de las cosas que hace es que intenta liberar a las chicas de la prostitución, y entonces hace las primeras casas de acogida. Sí, sí. Lo que pasa es que le pone unas normas tan estrictas que las prostitutas liberadas y entran en la casa de acogida y acaban tirándose por la ventana de puro aburrimiento. Porque, claro, no puede sacar un burdel a una chica y meterla a un cenopio. Tiene que haber una transición, claro. Pero reguló la prostitución. Mira, ahora que se habla de la economía sumergida, el otro día, claro, suena muy bruto, ¿no? Porque suena muy bruto, pero bueno, os lo cuento. Decía un amigo mío, dice, fíjate, hay en España unas 70.000 o 60.000 prostitutas, todas ilegales, ahí entran las mafias, eso es horroroso, inmigración ilegal, encima no cotizan, encima tal. Claro, vosotros os imagináis regular a 60.000 trabajadoras del sexo, como hizo Fedora, y donde se reglamenta, el cliente paga con tarjeta, por lo tanto paga con IVA, bueno, pues a lo mejor el Montoro solucionaba la papeleta. Bueno, al fisco le tenía un buen pellizco, sí. Yo estoy repitiendo lo que me decía, y había una prostituta en mi pueblo, perdonad, que por cierto, dicen que era de aquí, de Ferrol, la Faraona. ¡Qué bonito! ¿Ves, ves, ves, qué nombre es la Faraona? Y esta mujer era mayor y tal, y tenía mucha, claro, como venía de Ferrol, no vaya a ser que tocara teclas de gente del régimen, y decía que el Estado, los prostíbulos debían ser nacionalizados, y tenían que ser como las gasolineras, y entonces a lo mejor se acababa la mala leche de los varones, porque tal, claro, la mujer, y le decía a algún cliente, el resabiado, dice, sí, pero entonces ya se van a burocratizar, y ya sabes tú lo que son los burócratas, van a perder entusiasmo, y dice, pues a esas dos leches y se les echa. Decía la Faraona. Bueno, salvando las distancias. Sí, 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 sí. Entre Teodora y la Faraona, entrémonos en Teodora, otra emperatriz muy importante, que luego llegó a ser santa, y tuvo los mismos orígenes, fue Santa Inés, o Santa Irene, mejor dicho, Santa Irene, que Santa Irene, entre unas de sus atrocidades, fue que le mandó a arrancar los ojos a su hijo, porque se había liado con una chica que a ella no le gustaba. O sea, era una suerte. Sin avisarle al hijo. Claro. O le avisó primero. Bueno, lo mandó a gritos, y ella siguió con sus cosas. Hay gente muy empecinada. Luego tuvo la mala pata de que su tesorero le quitó el trono. Y entonces la manda, precisamente, la destierra a Lesbos, donde sobrevivió nueve meses como costurera. Lo cual quiere decir que tener un pasado de pobreza y de salir de tal, puedes llegar a emperatriz, pero cuando caes, tienes el apaño de muertos. Sí, claro, sabes. Y después de solucionar la vida. Y después de solucionar la vida. Sí, sí, es muy importante eso. Es muy importante. Hay que hacer todo el trañeto. Porque no deja de ser la ley del ascensor. O sea, estamos arriba, abajo, ya se sabe. O sea, aquí estás... Ahora, la... Bueno, pero ¿cuáles son las aportaciones reales de Teodora para la mujer? Hombre, es que es un caso, desde luego, ella aspiró a lo máximo porque quería tener el poder, como cualquier de estas personas que tienen ansiedad. Pero tener el poder, como decía el otro día Fraga en una entrevista, que se nos ha ido, decía él, yo he querido tener el poder para transformar algo a la sociedad según mi manera de ver. Teodora quiso el poder para transformar la sociedad en muchas cosas. Y, por ejemplo, bueno, la primera ley del divorcio la mejoró. La primera ley del aborto la hizo Teodora. Teodora, este detalle de la legalización y reglamentación de la muerte de Teodora. Ah, y el derecho a que las mujeres pudieran tener propiedad, sin necesidad de tener un tutor masculino. Que eso es muy importante. Eso es fundamental. Claro, porque muchas veces en los testamentos se dejaba a la mujer con el cerdo, las gallinas y todas esas cosas. Era... O sea, todo se veía en los sacos. Tenías que tener un pariente que siempre te representaba y, claro, el pariente, lógicamente, te mangoneaba la propiedad. Es decir, que Teodora hizo reglamento. Claro, ahora, Teodora no hace esto sobre el vacío. Hay una tradición legislativa y ella era estudiada. Claro. O sea, estamos hablando de... Y estamos hablando de que... No, 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 no es una intuición. Estamos hablando de una época donde su marido Justiniano hace toda una reglamentación. El código Justiniano, nada más y nada menos que toda la reglamentación del derecho romano, más o menos, que aprovecha y... Es que estamos hablando de esa zona de Europa, la Europa del Este, que es la época de las ciudades heredas, las ciudades helenísticas, Alejandría y todo esto. Y ahí se conserva muchísimo elementos de una sociedad muy abierta, muy tolerante, muy abierta, muy mestiza, de muchas mezclas de razas, donde el poder era, digamos, un elemento de unificación de todos esos elementos diversos. Y, claro, ya te digo, son zonas y épocas que se parecen mucho a... Y antes de dejar al Imperio Romano, que luego ya lo vamos a tener con la caída, van a venir los bárbaros, que también nos van a aportar muchas cosas. Antes de dejarlo, nos encontramos con un personaje, con un personaje que lo atribuyen a la Galaesia de entonces, a la Galaesia, que es... Yo lo siento por Eduardo, dicen que podía haber sido del Bierzo, yo siempre digo que podía haber sido de Ferrol, lo siento, Eduardo, pero es nada más y nada menos... No, no, jugamos a caro. No, no, jugamos a caro. Es Egeria. Tenía Díaz, tenía Díaz. Tenía Díaz, es Egeria. Es un personaje, la monja Egeria, absolutamente fascinante. Escribe el itinerarium, que es la primera guía maravillosa de viajes... De aquí a Palestina. De aquí a Palestina, porque entonces... Y hay que tener bemoles para hacerse ese viaje... Bueno, pero lo curioso... Pero debía haber tráfico, ¿eh? Es que desde Galicia, fijaros, hasta Palestina... Hay tráfico. Cruzaba por todo el Imperio Romano sin ningún tipo de problemas. No ha caído el Imperio Romano, existe el Derecho Romano, están estos tutelando y aquí puede pasar una mujer. Desde Galicia. Yo creo que... Yo digo desde Ferrol. Desde Ferrol. Hasta Palestina, vamos a ponerla y nos gusta. Hasta Palestina, Eduardo, tranquilamente. Eduardo, no dicen que es el Derecho, pero es que le escribió a los Derecho. Allí no hay barcos, tuvo que embarcar en algún cine, o en el Portus, el Sinus Artabrorum. El Magnus Portus Artabrorum, aquí, y mejor el del Magnus, nosotros aquí. Pero entonces, esta señora, que es fantástico, y el itinerarium es impresionante. ¿Qué sabéis de Egería, todo, no? Yo lo leí hace tiempo, porque es cortito, el viaje, ¿no? Y saqué... lo leí hace mucho tiempo, tengo así como una nebulosa. Primero, que viaja sola. Que eso es impresionante, que te atrevas a... Viaja sola. ¿Perdonáis un minuto? Sí. Viaja sola, un segundo, seguimos con Egería y volvemos después de la publicidad. Egería y volvemos después de la publicidad.